La captura de Ovidio Guzmán es evidentemente una buena noticia para los mexicanos y pues marca un punto, creo yo, de inflexión en el tratamiento que este gobierno le está dando a la persecución de la delincuencia. ¿Por qué? Pues porque ya empezó la persecución de la delincuencia y pues no solamente en este caso sino también con el abatimiento del capo chihuahuense o el capo que estaba preso en Chihuahua y al cual liberaron a sangre y fuego la semana pasada de una prisión de Ciudad Juárez. El ejército está actuando como ejército y cuando lo hace así lo hace con eficacia, con certeza y con buenos resultados. El ejército solamente fracasa cuando se le mete el pie o cuando se le desarma o cuando se le pide que no actúe como lo que es. Pero en este caso no podemos tampoco olvidar que aquí hay una derivación hacia una mejor política con el gobierno de Estados Unidos porque este señor Guzmán fue detenido la primera vez por petición del gobierno americano. No sabemos si en esta ocasión también hubo una petición o no, pero en todo caso sería la prolongación de la petición inicial. Y eso pues acomoda mejor las cosas en vista de la inminente visita del presidente Biden y el tratamiento de algunos temas agudos y espinosos en los cuales el gobierno mexicano ha ido dando bandazos cuando no francamente se ha puesto a las órdenes de los Estados Unidos como en el tema migratorio. Vamos a ver qué ocurre con esta reunión. Ya por lo pronto, después del culiacanazo, se cerraron todos los aeropuertos de Sinaloa. El único aeropuerto abierto es el Felipe Ángeles. El único aeropuerto es el Felipe Ángeles.